Recuerdan como es verdad, hay tres temas que en este día van a ser el Paris Saint Germain Bien dicho, bien pronunciado Paris Saint Germain, no es que ahora la chava me corrigió También va a ser Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Lionel Messi Esos son los tres temas que vamos a tener el día de hoy Ahí está, Messi, el PSG y Tokio 2020 Ya ustedes saben, voy escogiendo la cantidad de palabras que ustedes quieran escoger Eso es lo que van a hacer En las ediciones anteriores se valía robar, ¿se acuerda? Cuando uno no sabía Sí Ahora no Ahora no se roba nada De nadie a nada Arrancamos Entonces una vez arrancamos ¿Quién quiere empezar? Nosotros 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 Vamos una vez Díganme una cosa, ¿qué fue? ¿Que estudiaron o qué? No, no, pero primero Ay, Dios mío Dios mío, Dios mío Es que no lo veo aquí, pero ¿qué pasa? ¿Y dónde está Memo? Eso es, Memo Memo Memo, pero ¿qué está haciendo ahí atrás? Ay, qué linda gorra, Memo Cambió gorra, ¿cómo trabaja? ¿Trabajando? Sí, cambié de gorra porque estoy en mis horas laborales Ah, ¿y qué? ¿Qué estás haciendo ahí atrás, Memo? Yo trabajo en producción de Repretel ¿Ah, sí, también? Sí, entonces estoy revisando las pantallas y yo acomodo las luces y acomodo todo Ah, bueno, me mito Desde que eso estoy ahí, ahorita salgo, ya ahorita salgo, es que hoy tenía que hacer horas extra Ah, bueno, ok, ok, Memo, entonces cuando vos quieras, estás en tu casa Pero aquí voy a estar, aquí voy a estar y me van a estar viendo, Coquíco Ok, 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 ok ¿Pero qué estás oliendo? ¿Estás oliendo la pantalla o qué es lo que estás haciendo? No, es que estoy viendo que este puntillo no está alumbrando bien Ok, 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 vamos ¿Iniciamos de una vez, Memito? Ok, a ver, ustedes dijeron que iban a empezar, ¿verdad? ¿Con qué van a empezar? Tokio 800 Ah, ¿qué? Mira, dijo 800 y ni siquiera hay 800 ¿Qué es lo que es? Ya es trampa Eso ya es trampa Eso ya es trampa Es la costumbre Exacto Ok, dígame entonces Tokio Tokio, ok, vamos Por 800 400 ¿Qué por 400? Muy bien, dígame 400 Yo lo confundió todo ¿Qué, Druto? Póngale cero No, 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 es que él me dijo eso, pero ni hay 400 No, no hay 800 No hay 800 No hay 800, 400 si allá me hice un nudo A ver, dígame, hermano Pone 11, pone 11 Dígame, le hago la pregunta Dale ¿Cómo se llama el tenista que ganó el oro en la disciplina individual? El tenista Para vos eso es facilísimo Toparse con una suerte Empezar con eso es un batazo Alexander Sverev Exactamente, el alemán Alexander Sverev ¿Quién venció? A Karen Kachanova Así es Bien, los primeros 400 puntos para ese grupo Que empiezan muy bien Así que ustedes a despabilarse ¿Con qué van? ¿Con qué van a entrar? Vamos a ir con Messi por 400 Oh, Messi por 400 ¿Y dije algo malo? No, 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 no Pero aquí lo que pasa Si, no, pero ven, Andrés No, 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 no dijiste nada malo Acá tengo al... Al sabelotodo y... Sabe la fuerza Bueno, el capitán debe saber eso Porque la respuesta tampoco es tan difícil A ver ¿Quién es el ídolo futbolístico del Astro Argentino? Está muy fácil, ¿no? No puede ser que no lo voy a pegar Lo que pasa es que tiene varios No, 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 no ¡Yo robo, robo, robo! Yo robo Yo no se vale robar Pablo Aymar Ah si ese es Debería ser ese Debería, bueno si es porque ya lo soy yo Entonces lo oigo Ese es Pablo César Aymar El payasito Efectivamente empieza muy bien Tienen 400 puntos Excelente PSG por 400 De una vez PSG por 400 Vamos muchachos Tranquilo me hace dos preguntas Esperanzador Esperanzador todo esto Perdón Previo a la llegada de Mauricio Pochettino O Pochettino como quieran decirlo al PSG Quienes fueron Quienes fueron los últimos Tres técnicos en dirigir El cuadro parisino Está fácil Ahí estamos el tiempo Se ponen de acuerdo Ajá Bueno Pochettino Bien Qué bueno Dale Solís Secretos de hoy no son de ellos Yo me las de Solís ¿Usted la sabe? ¿Los tres? Sí Ok La chama la sabe La chama la sabe Tres Tiempo 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 Tomás tu Shell Fue uno Sí Y ¡Qué lástima! Le solaron la corneta Y como se ganó Fui yo Pero qué lástima Es que apreté un botoncillo aquí atrás Qué lástima Qué lástima Que muero mucho No se puede robar Sí Ese sí fue uno ¿Y por eso? No se puede robar o sí Así por eso Es que Pero que ¿Estás durando media hora? No Tomás tu Shell Ajá Después también estuvo el señor Ancelotti No Ya con eso ya Es decir mejor No quiere Gracias Maynor Pero no se puede robar o sí No, no Pero nada más quiero saber Usted dijo que la sabía Quiero saber si la sabe Bueno Tuchel Ajá Estuvo Unai Emery Exactamente Y Lauren Blanc Exactamente Lo hubiera pedido usted Lo hubiera pegado Por lo tanto No la pegas Marito Gracias